Quédate también en el ojo huracán, porque la gringa, señores... Primero, la gringa dice que... Dice que pronuncia bien su apellido, porque no es Hasenby, sino Harzer. Gringa, Cristina Hasenby, porque... Gringa, Cristina Hasenby. Santiago también por algo la defendió, no creas que la defienda por bonita, simplemente porque por ahí hay una riña con la persona involucrada. Entonces, en el tema de la gringa me parece que sí estuvo a la altura de la entrevista, sí respondió de una forma que se defendió con su criterio, no habla tan bien el español. Primero, si vas a criticarme, aprender a pronunciar mi nombre bien. Mi nombre es Cristina Autumn Harzer. Nosotros estamos en Ecuador, somos cholos huayacos, la gringa tiene que entender que también a veces esos apellidos no existen en el Ecuador. Imagínate, Carvajal, esos son Campo Verde, Quesaba, Quesaba, Quesaba... Amaguaña. Amaguaña, entonces imagínate, esos son los apellidos que hay en Ecuador. Entonces, ¿cómo sería? Pronuncia el nombre y apellido de la gringa. Mi nombre es Cristina Autumn Harzer. Eh, la gringa es la gringa, ni siquiera la conocen como Cristina Harzer. Eh, la gringa es la gringa, ni siquiera la conocen como Cristina Harzer. La conocen como la gringa, ex de Matamoros. Ah, y te mantienes en lo mismo. Bueno, a ver... Ella fue presentada en Farándula. Pero, ¿en qué programa de Farándula estuvo? Ha desaparecido el programa de Farándula, intrusos. ¿Intrusos? No, ¿cuántos años tiene la gringa? Porque yo no me acuerdo de haber visto Intrusos, imagínate que ella está. Siempre es la ex de qué? No, ella es la ex de Carlos José Matamoros, eso es verdad, o sea, yo acepto el criterio, o sea, toda la entrevista que ella dio, la verdad, la aplaudo porque estuvo a nivel. Pero también no me vas a decir que no eres la ex de Matamoros, o sea, la gente te conoce por ser ex de Matamoros. A ti también te vincularon con él. Y por eso, pero yo ya tengo una carrera televisiva, pero es la ex de Matamoros, pues, mi amor. Mi nombre es Cristina Autumn Harser.